Este video es patrocinado por FootballTeamGame.com, un juego gratuito que te permite convertirte en el mejor fútbol manager. Emocionantes retos te esperan en las ligas online. Únete y crea tu propio equipo, mejora tu estadio, elige a tus jugadores, personalízalos y entrénalos. Además, abre paquetes para coleccionar artículos, mejorarlos e intercambiarlos y así aplastarás a tus rivales. Regístrate siguiendo el link en la descripción, invita a tus amigos y consigue recompensas espectaculares. FootballTeamGame.com. Solo faltas tú. Un saludo para ShitpossPerroFachero, Juan José Jaramillo, para Milo el Futbolero, que ya saben que se pueden ir a suscribir al canal de Milo, para Lucas Rodríguez, Carlos Rivera, Juan Diego Cerna, Juan Nicolás Cortés, Juan Higuita, SD Usme y para Sebastián Ruiz. Saludos para todos. Tus dolorosas veces. Y en la narración, se me gusta arranco esto bajo medallos. Ay, ay, ay. Se arranca con victoria, pues. Lo que dije en el directo ahorita de previa, no. Tiene que ser semestre de alegrías, pues. Semestre de alegrías, ya no lo merecemos. Tantos, tanto yo he optado a semestres sin pasar a... Tantos semestres sin pasar a los ocho. No, no, no. Ya va siendo hora de alegrías en liga, porque en Copa pues somos bicampeones. Vamos, vamos, vamos. ¡Ay, ay! ¡Ay, Sebastián, no! ¡Ay, 30 segunditos, 40 segunditos iba! Puta que te comiste, Sebastián, te había quedado ahí. ¡Ay, vamos, vamos! Ojo que se vino a Aguilas. Nada, contra Víctor no pasa al putas, pues. Ay, María Víctor. ¡Ay, marico! Uy, nos acabamos de salvar, señores. Ay, Dios. Se empezó a complicar el partido a Medellín. Ese medio campo está partidísimo. Arregui está exageradamente volcado al ataque. Está dejando a Medellín totalmente partido. Está dejando a Medellín totalmente partido. Está bueno el partido, está bueno el partido. Está bueno el partido, solo que Medellín ataca y a la hora de atacar no termina siendo tan incisivo. Se aproxima al arco y la pierde. Pero está bueno el partido. Pero sí me preocupa, me está preocupando demasiado el medio campo. Arregui está demasiado desordenado. Parece que estuviera hasta extremo. A veces parecía que estuviera hasta extremo. Está muy desordenado ese medio campo. Queda solo Juan Carlos. Viene Águilas, viene Águilas, viene Águilas. También se equivocan mucho en ataque. También se equivocan. Me parece que es más peligroso Águilas. Y eso que realmente es porque Medellín está corriendo muchos riesgos. Me parece que Medellín está corriendo muchos riesgos y por eso es que resulta atacando más, más como profundamente Águilas. Pero los dos se equivocan demasiado en ataque. Se asustan al llegar al arco rival. ¡Ay, gol! ¡Ay, no! Lo que se comió Agustín es que yo esto no me lo puedo creer, marica. Nos hemos comido dos debajo del arco ya. Dos debajo del arco ya nos hemos comido. ¡No! ¡Qué centrazo le puso! ¿Ese fue quién? ¡Eduard López! ¡Qué centrazo, huevón! ¡No, huevón! ¡Ay, no! A ver qué viene Águilas. ¡Le pegó! ¡Ay, huevón! Casi nos hace gol Águilas. ¡Uf! Estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno ese intento de Águilas. ¡Uf! Buenísimo, buenísimo. Muy buen tiro colocado. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Péguele! ¡Ah! ¡Ay, huevón! ¡Punto, no! ¡Ay, ome, ome! Está ahí, está ahí, caminando el gol, pues. Medellín, ante todo, con mucha inseguridad a la hora de salir al ataque. El mediocampo muy partido y todo. Medellín las ha tenido, pero tenido ahí, ahí. ¡Ay, huevón! ¡Puta, Reggie! ¡Estuvo muy buena! Me hubiera gustado más que la hubiera tocado e intentar llegar. Pero qué buen remate de Arregui con Cañito incluido y todo. Bien inspirado, claro. Si acabaron de ganar la Copa América. ¡Eh, qué buena Arregui, huevón! ¡Esto es muy bueno! Hubiera sido un golazo de Arregui. ¡Un golazo! A ver el tiro de esquina. ¡Tiene que estar! ¡Tiene que estar! Nada, bueno, finaliza el primer tiempo. Nos vamos sin goles. Y pues nada, ha sido para cualquiera. Más para el Medellín. El Medellín es el que más claras ha tenido. Las ha perdido debajo del arco. Pero a ver, es un partido que está bueno. Un partido que está bueno. Como dije, se lo puede llevar cualquiera, tal y como está. Me quité cosas interesantes, pero cosas que no me han gustado para nada. Como en defensa y a la hora de atacar. Porque muchas veces a la hora de salir en ataque, Medellín queda mal parado. Precisamente por lo que dije. Medellín, como que en la zona de volantes de marca está demasiado solo Juan Carlos Villas. Entonces, no sé qué está pasando ahí. Hay un desorden a la hora de defender por esas líneas. Y pues no, en términos generales, me parece que bien. Me parece que bien. Y ya puntos altos. Eduard López. Me ha sorprendido bastante Eduard López. Y Vladimir Hernández. Pues, ni hablar. Porque sabemos las características. Sabemos el gran jugador que realmente es Vladimir Hernández. Entonces, no me sorprende que le esté yendo bien. Pero sí me sorprende bastante el tema de Eduard López. Puntos bajitos. Sebastián Hernández. Me ha parecido el peor de los, digamos que nuevos que hay. Me ha parecido el peor y de por sí el peor del Medellín en este primer tiempo. Sinceramente, se le nota como muy nervioso. Solo con el gol que falló al primer minuto. Yo supe que ya en este partido iba a estar muy nervioso. Iba a estar muy nervioso. Y a Regui también me ha parecido bastante regular. Ha tenido cosas muy buenas. Pero, no sé, lo veo como perdido en cancha. Se adelanta demasiado y resulta, para ser volante de marca, resulta en partes que nada que ver. Me ha parecido bastante regular también el partido de Arregui. Bueno, esperamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. Listo, empezó el segundo tiempo. Entró Gallego. Vamos a ver cómo le va Gallego. Vamos, pues, Medallo. Gallego, según Bolillo. La joya, la joya. Vamos a ver cómo le sigue yendo a Gallego. Terminó muy bien el anterior semestre. A ver, Medellín. Parece que salió más asociativo Medellín. Parece que salió mejor Medellín. Más asociativo, tocando más esquina. ¡Ay! ¡Ay, gol, Agustín! ¡Gol! ¡Qué centrazo de Blacho, mijo! ¡Aga sí, Agustín! Y casi se la ataja al portero. ¡Bien, Blacho! ¡Qué centrazo de Blacho, papá! ¡Ay, cayó el primero de Agustín! ¡Tenés que celebrarlo! ¡Tenés que celebrarlo, Agustín! ¡Hacelo! ¡Hacelo! ¡Ay, María! ¡Claro! ¡Claro, claro, claro, claro! ¡Ale, dale, pues, dale! ¡Uy, ya sé, me la agustín! ¡No la hizo, frío! ¡Bueno, yo la hago! ¡Claro que sí! ¡Qué enorme! ¡Ay, María! Mucho centro. Y casi se la ataja. No puso firme el arquero las manos ahí. Casi se la ataja. ¡Qué centrazo de Blacho! ¡Mucho el centro de Vladimir! ¡Mucho el centro! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Qué bonito salió a jugar Medellín en este segundo tiempo! ¡Qué bonito salió Medellín a jugar este segundo tiempo! ¡Eso le falló! ¡Es que pase! ¡Qué pase de Arregui! ¡Blacho! 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 ¡Qué asco! ¡Ese entro mandó Vladimir! ¡Ah! ¡Ay, hombre! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Qué bonito salió a jugar Medellín en este segundo tiempo! ¡Qué bonito salió a jugar! ¡Qué bien, Gadiego! ¡Ay, María! ¡Y eso es lo que le faltó en el primer tiempo! ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! ¡Bladimir! ¡Ay, mi puta! ¡Qué bien! ¡Qué bonito salió a jugar el Medallo, weón! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Así se le ve! ¡Toque, toque, toque, toque! ¡Una belleza! ¡Así es el fútbol del Medallo mío! Tira de esquina a favor de Águilas. ¿Al qué rato no se aproximaba Águilas? ¿Ves? Que tiró hacia tiro libre. Gol. Y gol de Águilas. Increíble, marica. Increíble. Increíble. Minuto 69 ya. En el primer tiempo Medellín tuvo tiros libres así para tirar para el techo. Pa' vender tuvo tiros libres así Medellín en todo el primer tiempo. Y vea. Uno que tiene Águilas. Y gol. Nah. ¡Ay, qué buena, Diver! ¡Gallego! ¡Ay, no! ¡Ay, weón, puta! ¡Bulletich! ¡Ay, marica! ¡Qué buena la que se hizo Diver! ¡Qué buen remate de gallego! ¡Qué buen remate de gallego! ¡Y qué buen recurso usó Buletich ahí! Le llegó el rebote a él y qué buen recurso usó. ¡Ay, puta! Porque a Medellín le cuesta tanto que le entre, huevón. ¡Ay, por qué cuesta tanto que le entre a Medellín! Medellín ha tenido todo más claro para ir ganando ese partido de sobra, marica. Y ellos nos tuvieron un tiro libre y nos hace gol. ¡Nah! Lo de esquina a favor del Medellín. ¡Levanta al centro! ¡Primer palo! ¡Rechaza a Cristian Camilo! ¡Aquí llegará Germán! ¡Gutierrez! ¡Alta! ¡Y afuera! ¡Ah! ¡Y terminó el partido! ¡No! ¡Ya empezamos! ¡No! ¡Empezar con un empate! ¡Huevón! ¡No! ¡Qué marica de vida también! ¡Ya empezamos con la pariera! ¡Tan hijo de puta, hermano! ¡No! ¿Qué me queda por decir? A ver, a mí me parece que Medellín no jugó para nada mal. Medellín no jugó para nada mal. Tuvo para llevarse el partido mil y una veces, pero... Lo de siempre. Lo que también nos afectó mucho en el semestre pasado, la efectividad. Se tuvieron miles ahí, fallaron y fallaron y fallaron todo lo que quisieron. Águilas tuvo un tiro libre y no lo conectó. Ese es el problema. Ese es el problema. Pero bueno. Se rescata que Medellín no jugó mal. Hay cosas muy rescatables en este Medellín. Medellín cuando quiso jugar de manera perfecta lo hizo. Cuando quiso jugar de manera perfecta lo hizo. Y fue al comienzo de ese segundo tiempo. Pero nada. En fin. Así empezamos. Así empezamos. Próxima parada contra Cali. Vamos a ver cómo nos va contra Cali. Vamos a ver cómo nos va contra Cali.